La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha anunciado este martes una moción por la que solicitarán en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio que el Ayuntamiento adopte este año las medidas oportunas para la creación de un gran parque urbano en la totalidad de los terrenos de Repsol, situados entre Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, un proyecto necesario para una de las zonas urbanas más masificadas de toda Europa. Gámez ha recordado las distintas iniciativas que desde el PSOE se han puesto sobre la mesa, además de movilizaciones vecinales que vienen pidiendo este gran parque urbano. La última de ellas a través de una recogida de firmas a través de la web change.org y que ha conseguido reunir a día de hoy 16.120 firmas apoyando esta iniciativa. María Gámez ha explicado que con este gran parque más de 200.000 malagueños y malagueñas respirarían un aire más limpio y es que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las ciudades deben disponer como mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde útil por habitante distribuidos en relación a la densidad de población. En este sentido, Málaga no alcanza en su conjunto ni 7 metros cuadrados por habitante, según ha señalado la portavoz una cifra que en el caso de Cruz de Humilladero no llega ni a 2 metros cuadrados.